Ya se va yendo el sol amigos, ya en el techo de nuestra casa no hay sol Los únicos que están son los cachorros, los perritos Y pues por esta parte tenemos a Nuestras aves Hoy les quiero mostrar más que todo a nuestras ponedoras Quiero hablarles o enseñarles Nuestras ponedoras ya están con dos meses y medio de vida Dos meses y medio de vida Y fíjense lo enorme y gigante que están Ok, ok, ese comentario fue innecesario Pero estas ponedoras actualmente Vamos a llevarla afuera para que lo puedan ver Quiero agarrar a las dos ponedoras para que puedan más o menos notar Así es amigos Y atrapé a las dos ponedoras Listo amigos Ahora si como están viendo tenemos aquí a las dos ponedoras Y fíjense amigos Si se dan cuenta Pues ambos Todavía no están muy grandes que digamos Si comparamos con los criollos Y eso que los criollos son menores por un mes Casi un mes de las ponedoras Fíjense cuánto han crecido Las ponedoras o las dos ponedoras que acabo de mostrarles hace ratitos en el caño Pues se han quedado bastante pequeños para dos meses y medio de vida Incluso ya pensé para este tiempo mandarlos arriba al campo Pero no amigos Fíjense Están bastante pequeños No están acá Y pues muchos de ustedes me habían comentado Es porque las ponedoras así se desarrollan Su forma de desarrollarse son bastante lentas Y pues realmente Como les digo No solo una vez en mi vida crié ponedoras Había criado cinco ponedoras Y pues ya no me recuerdo como fue su desarrollo Pero no recuerdo que iba a ser tan lento Pero de todos modos Como les digo No siempre Se aprenden nuevas experiencias Y esta vez Me he trucado con dos ponedoras La cual yo pienso que son ponedoras de descarte Porque incluso cualquier tipo de gallina Para dos meses y medio Están demasiado pequeños De todos modos Más adelante Voy a tratar de comprarme cinco ponedoras más Para saber Si las cinco ponedoras que más adelante nos compramos Y pues su crecimiento es igual que Igual de lento que las pequeñas que están ahí Pues voy a decir que las ponedoras sí Así crecen Pero Si no Pues amigos Déjame decirles Que Estas dos ponedoras que nos han vendido Son ponedoras de descarte Y yo estaría Confirmando mi teoría Porque yo sí pienso que fueron ponedoras de descarte Lo que me vendieron No olviden suscribirse Y apoyarnos con un anuncio Y yo Y yo